No es el mal Señor, yo espero a mi amado. Hola, ¿qué tal? Soy Noemi Prado. Yo soy Rubén Albert. Y bueno, queremos hablar acerca de lo que acabamos de hacer el día de hoy. Hemos grabado un dueto que estoy súper emocionada, súper feliz de haber podido grabar con mi amigo Rubén. Es un placer. Y estoy deseando que podáis escucharlo. Este hombre canta espectacular. He podido ver como nuestras voces compaginan increíblemente. El mensaje de esta canción es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en estos últimos años. El título es El volverá y hablamos de la venida de Dios. Es un tema que ya no se toca casi, es un tema que no se suele escribir acerca de. Y la verdad que la canción la escribió Priscila Oshim. Y desde que la vi por primera vez me impactó, impactó mi vida. Y yo creo que también va a impactar de cada uno, ¿no? Las personas que lo están escuchando. Y sí, ha sido increíble. José también, el productor de video, espectacular. Yo estoy deseando que lo veáis. Estoy súper emocionada porque ya pueda salir, ya quiero que salga. Sí, ya, apetece, apetece. Y no, Rubén, tío, de verdad, grabar contigo ha sido una experiencia increíble. De verdad, me siento honrada, muchas gracias. Pues nada, un placer. Ha sido para mí, pues lo que he dicho, algo muy especial. Hacía tiempo que queríamos hacer algo juntos, ¿verdad? Con Roberto y contigo. Y nada, ha sido un placer. Creo que hay que repetir. Pronto. Y nada, esperamos que os guste mucho la canción, que os guste mucho el videoclip. El tema del que estábamos mencionando es de la venida del Señor, de esa segunda venida. Y bueno, de que a veces creo que es necesario recordar que el Señor va a venir y también el deseo de que Él venga debe estar en cada uno de nosotros. Y no olvidarnos de que eso ocurrirá y ojalá nos toque a nosotros vivirlo y disfrutarlo. Bueno, para mí sería un deseo y un sueño cumplido que todo aquel que pueda escuchar esta canción ya esté un poco más cerca o no tan cerca de Dios, que pudiera acercarse a Jesús, a Dios y pudiera sobre todo tener un encuentro verdadero y personal con Él. Ese es mi único y máximo deseo. Os invito a que estéis pendientes a cuando salga el videoclip, cuando salga la canción, a que podáis escucharla y podáis sobre todo tratar de entender el mensaje y podáis compartirla con todas las personas que vosotros sabéis que necesitan escucharla. Quizás te estés preguntando, pero ¿de qué estáis hablando? Y la verdad que me encantaría, como dice Rubén, que la escuche. Si tú nunca has escuchado de Dios, si nunca has escuchado de Jesús, préstale atención a esta canción. Yo creo que puede cambiar tu vida, puede cambiar tu forma de pensar y ese es nuestro deseo. Él volverá, está hecha para ti, para que puedas conocer a Dios, acercarte a Dios y tu vida pueda cambiar para siempre. Como decía Rubén, compártelo con todos tus amigos, no importa si eres cristiano o si no lo eres, lo importante es que conozcas a un Dios que te ama y que pronto volverá por nosotros. Así que estad atentos a todas las redes sociales que vamos a estar compartiendo el enlace para que podáis ver el vídeo y bueno, esperamos que lo disfrutéis muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!